Música Quisiera matarte para que no sigas engañando Como te engañaste a mi peor coro se amos rango Pero te perdes todo porque tú no vas a dar tu cincuenta Que llevas tu flujo en tu vida sin vergüenza Ay, ay, no vales tu flujo que yo te impare con la patata Tú, no vales nada, no te debes que impare con la patata Ay, ay, no vales tu flujo que yo te impare con la patata Ay, no vales nada, no vales nada, no vales tu flujo que yo te impare con la patata Hombre, ¿cómo va a ser? Ay, 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 ay Mi abecito ¡Oye, pollo! Y aquí nos vamos para manotir A comernos una gallinita A mi compadre Justo Peña ¡Aguajá! 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 ¡Familia Solano! ¡Oye! ¡Srojuma! ¡Familia Solano! ¡Familia Solano! Cuando yo tolaba y este cumpiaba me te hechadaste En este mi alma y mi sentimiento por tu importar Merece perdida porque no vale que yo me gaste Ni siquiera un tromón me estoy de ahora con el cigarrillo ¡Ay! ¡No vale que yo te sale para matarte! ¡Y siquiera un tromón me estoy de aquí para los piratos! ¡Tú no vales a de aquí para los piratos! ¡Suscríbete al democrático! ¡Mámele, te iluminado, sin fan macabre para matarte! ¡Este es mi alma y mi sentimiento por tu importar! ¡Suscríbete al democrático! ¡Nooo! ¡Tú no vales a de acá para los piratos! ¡Tú no vales a de aquí para los piratos! ¡Suscríbete al democrático! ¡Dónde, oye, pollo! ¡Cuscríbete al democrático! ¡Viva! ¡Familia Solano! ¡Familia Solano! ¡Familia Solano! ¿Qué hacemos con esa mujer? ¡Le mando a los reales! ¡Échale, Gerevilla, échale! ¡Échale, Gerevilla, échale! ¡Échale, Gerevilla, échale!